La huelga de examinadores está afectando y mucho además a las autoescuelas de la provincia, pero sobre todo a los matriculados en ellas que a pesar de haber pagado una cantidad de dinero importante, no se pueden examinar desde este verano. La L se resiste más que nunca, por ello la Asociación Provincial de Autoscuelas se ha reunido para analizar todas las novedades existentes sobre la situación que padecen en la actualidad y el futuro más cercano. El presidente Justo Ruiz de la Hermosa, en una reunión maratoniana, ha informado que aunque esta actividad está considerada no esencial, la Confederación Nacional de Autoscuelas sigue insistiendo que el Gobierno determine unos servicios mínimos durante la huelga de examinadores. Esta demanda aún no ha obtenido respuesta por parte de la Administración Central. También ha dado a conocer que hace unos días el presidente asistió a una reunión en Toledo, como representante también de la Regional de Autoscuelas. Con los portavoces del PSOE en el Gobierno regional. Este encuentro ha sido valorado de forma positiva por sus respectivas, pero al no tener competencia a nivel nacional, lo único que pueden hacer desde el Gobierno regional es presentarse en el Congreso. Proposiciones no de ley. En este sentido, también hay que reseñar que a través de la Regional de Autoscuelas se ha enviado escritos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Defensor del Pueblo y a otros organismos públicos.